Pobre de mi coraza, ya apenas brilla, como su dueño. Sin embargo, hubo una época en la que ambos lanzábamos rayos al sol, una época en la que la gloria nos arropaba. Ahora, donde ella tiene abolladuras sin brillo, yo tengo cicatrices y arrugas. Sin embargo, recuerdo otros días, días negros como la pez, en los que Roma veía la sombra de la muerte cubriendo sus murallas. Fueron tres días en los que tuve que resolver mi destino como ciudadano, como militar y como hombre que amo. Tres días en los que la vida bailó a mi alrededor, el baile de la luz que ilumina las sombras. Tres días en los que la vida bailó a mi alrededor, el baile de la muerte cubriendo sus murallas. Julio, ¿cómo estás? ¿Ordena a Glauco que te prepare algo? Lo que pueda prepararme Glauco. No callaría mis males. ¿Y qué males puedes tener? Eres un hombre acomodado y tienes una esposa que te amo. Es ella. La que me recuerda cada minuto lo que Roma exige a los escipiones. ¿Ella? Sí, ella. ¿Te parece época sangre en la que los escipiones habéis dado a la república? ¿Aún quieres derramar la tuya? ¿Es eso, no? ¿Estás pensando en morir por ella? Oh, qué gran orgullo para Publio Cornelio Escipión. Ha dado su vida por las viejas piedras de Roma. Ha sacrificado sus sueños, sus hijos y la mujer a la que ama. Ya va esta mujer. No te equivoques. ¿O es que acaso no conoces a tu esposo? ¿Entregar mi vida solo por elevar el honor de mi familia? Se consigue muchas más cosas vivo que muerto. No es eso lo que me atormenta. ¿Acaso no estás hablando de unirte a las legiones? No. Estoy hablando de dirigir las legiones para acabar con Cartago y con Aníbal. ¿Dirigir? ¿Dirigir las legiones? Eres muy joven por todos los dioses. Nunca te van a entregar el mando. ¿Sabes lo que me solía decir mi abuelo? Cuando todo el mundo está perdido, a quien sabe qué hacer, se le da el mando. Y yo sé qué hacer. Llevo varios días pensando, estudiando, analizando a Aníbal, a Cartago y a los cartagineses en Iberia. Y al fin tengo la clave. Tengo el futuro de Roma en esta mano firme. Pero esta guerra mató a mi padre. También mató a tu padre y a tu tío. Si te mate a ti, yo moriré contigo. ¿Qué? Eso no va a ocurrir. Pienso volver a tu lado. Mira a nuestro alrededor. Es el final de Roma, Emilia. Nuestros campos están arrasados. Si me quedo, no tendremos futuro. Malditos sean los tiempos y los que haya que luchar espada en mano para asegurarse un futuro. Pero estamos en ellos. Solo hay una salida. Mi salida. Ven, yo confío en ti, Pudy. Y no le mentía. Había comenzado a fraguar un plan tan fantástico que ni Aníbal en plena pesadilla podría haberlo imaginado. Como llamas, avivadas por el viento, iluminando mi mente, la luz de una idea. Una idea que podía salvar el mundo conocido. Mi mundo. Aunque la conocemos bien, resúmenos la situación actual, Silam. Está visto que queréis sufrir. Bien, tenemos a Aníbal, que a la cabeza de un ejército de mercenarios y tropas cartaginesas, está acampado a pocos estadios de Roma. Aquí. Posee un aprovisionamiento perfecto, gracias a lo que roba en nuestros campos, a los materiales de las tribus sometidas y a lo que le envían sus generales desde Iberia. Sí, un resumen perfecto. Pero varias legiones han sido aniquiladas. La moral de la tropa es baja y las arcas del Estado no tienen para contratar mercenarios. La situación de Roma es desesperada. Lelio, ¿la situación por mar? Bueno, hay dos flotas cartaginesas, una frente a Siracusa y la otra moviéndose desde Cartago hasta Alejandría, protegiendo sus líneas comerciales. Podríamos superarlas una a una, pero no las dos a la vez. Así que, por mar, tampoco podemos hacer demasiado. Dime, Semproño, ¿cuántos ejércitos cartagineses hay en Iberia? Dos. Dos ejércitos. Uno en Gades y otro al norte, aplacando una insurrección. Lo que dice Semproño, confirma el plan. ¿Tu plan? ¿Tienes un plan? Escuchad, generales. La mayor parte de los hombres de Aníbal son mercenarios. Gente sin ideales. No tienen ningún respeto a los estandartes de Cartago. Solo al dinero con el que les paga Aníbal. ¿Sabéis de dónde viene ese dinero? ¿De dónde le envían regularmente refuerzos y máquinas de guerra? De Cartadas en Iberia. Cartadas es el corazón de la Iberia cartaginesa de Aníbal. ¿Quieres atacar esos envíos en algún punto del camino? Pero Cartadas está demasiado lejos. En pleno corazón del territorio cartaginés. Eso es. Yo os propongo. Desembarquemos nuestras legiones en Tarraco. Y plantémonos a las puertas de la capital de Aníbal en Iberia. Todo está en Cartadas. Todo su maquinaria de guerra. Sus provisiones. El tesoro con el que pagan los mercenarios. Los rehenes con los que soborna las tribus. Capturemos Cartadas y habremos capturado toda la Iberia cartaginesa. De acuerdo. Pero, ¿has pensado cómo vas a llegar hasta Cartadas sin que te alcancen los ejércitos cartagineses que hay por la zona? Semproño antes ha dado la clave a mi plan. Todos los ejércitos cartagineses están a más de 15 días de la ciudad. 15 días. Vale. Entiendo lo que quieres hacer. Pero no podemos llevar a todo un ejército desde nuestro puerto en Tarraco hasta Cartadas en menos de 15 días. Se puede. Con tu flota llevando la impedimenta. Costeando a la misma altura. Los soldados irán sin peso y podrán agilizar la marcha. ¿Y en Cartadas qué? Allí nos espera una ciudad llena de tesoros. Rehenes. Material bélico. Con solo una pequeña guarnición para guardarlo. Y los ejércitos de socorro, a 15 días. Por Marte. Es un plan arriesgado. Pero si triunfa... Si triunfa, podría ser el final de Aníbal. Y el inicio de una Iberia romana. ¿Una Iberia romana? El mundo tal y como lo conocemos, habría cambiado. Pero... Habría que planificarlo al detalle. Cualquier error, cualquier retraso por el camino, hasta una simple tormenta, supondría nuestro final. ¿En qué estás pensando? Pienso en los comicios de mañana. En ellos, el pueblo deberá elegir a su salvador. Y yo iré a forjar mi destino. Pero nunca han elegido a nadie tan joven como tú. No se va a presentar nadie. Temen demasiado a Aníbal. Si te presentas, te elegirán. Amigos, si los dioses no son propicios, repetiremos esta velada en el Palacio del Gobernador en Cartadas. Victoria o muerte. Take care. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.